He tenido que verme obligado a volver a tener que dar unas explicaciones que creo que ya estaban dadas y que ya estaban conocidas por todos. Para aquellos que no lo sepan, el pasado miércoles, es decir, antes de ayer, la concejal popular Rocío Pariente dijo unas declaraciones en algunos medios de comunicación, imputándome una serie de hechos, algunos delictivos, y valorando la primera feria de mitomanías e aficiones. Sí que tengo que dejar bien claro que la feria ha sido una gestión indirecta a través de Asofez. El gasto es de 12.705 euros brutos. Puede gustar más o puede gustar menos. Pero son gastos que tenemos justificados, no así otros gastos, de otros eventos similares, de este tipo también en otras legislaturas. En este sentido, cualquier manifestación contraria a derecho que se haga de la feria es manifestación no solo en contra de este ayuntamiento, que, recuerdo, somos todos, sino también de la propia empresa. Por eso y debido a una serie de manifestaciones que la propia concejal del Partido Popular, Rocío Pariente, por cierto, mi antecesora en el cargo, ha advertido sobre alguna de las entidades de las que no respondo en su gestión de otras actividades fuera de la feria y de las que no voy a hacer mayor declaración, a fin de cuentas ustedes pueden hablar directamente con los colectivos participantes de la feria. Por lo tanto, me van a permitir que no responda a preguntas tales como se se han cobrado a los expositores, que si esto ha costado más que lo que cuesta en Valladolid, porque ni lo sé, ni me compete. Solo sé que yo me he gastado 10.500 euros netos frente a los 28.000 euros netos de la feria renacentista del año pasado que contrató la propia Rocío Pariente. Es lamentable que para poder decir algo se tenga que degradar el trabajo de profesionales que hasta la propia Junta de Castilla y León elogia. Creo que ante la falta de argumentos políticos no se deben decir falsedades, porque entonces lo que se consigue es demostrar que se hacen buenos trabajos. Y si no se puede criticar nada de la feria, los ciudadanos agradecen que se diga que no se puede criticar nada. Y si hay algo que ha salido mal, nosotros siempre hemos aceptado esas críticas. Porque cuatro ojos ven mejor que dos. Y este ayuntamiento lo formamos todos. Pero si tenemos que entrar a valorar una feria por su contenido, porque me gusta más una cosa que otra, entonces no podemos entrar a hacer ninguna feria. Porque no todo el mundo es taurino, ni todo el mundo es deportista, ni todo el mundo es cofrade, ni artesano, ni productor alimentario, ni ecologista, ni trabaja en el mueble, ni es coleccionista. Entonces, ¿qué? ¿Hacemos como otros? Directamente no hacemos nada. O mejor, nos mantenemos en estos tiempos de crisis sin imaginación y sin nuevas ideas. Y máxime cuando ya conocemos los presupuestos del Estado y de la Junta de Castilla y León. Si no le ha gustado el contenido de la primera feria de mitomanías aficiones, dígamelo. Pero no se escuden sus gustos personales, porque entonces me están demostrando que los que han gobernado antes lo han hecho a la medida de los que querían tener contentos. Pero es que la labor de este grupo de gobierno es tratar por igual y en la misma medida a todos los ciudadanos de Medina. A este señor concejal se le han imputado muchas cosas. Como, por ejemplo, que el 21 de octubre del año 2011 escribiera comentarios en su Facebook. Cuestiones que el propio juzgado han determinado que sí ha habido suplantación de identidad. Aunque el grupo popular, algunos medios de comunicación, algunos blogueros y otras personas pidieran mi cabeza rodando por las calles de Medina sin siquiera saber qué es lo que había pasado. Es más, lo pidieron antes de que yo mismo me enterase. Por ello, me parece coherente que tras las manifestaciones vertidas por Rocío Pariente se deba dar la debida contestación a sus acusaciones, pese al nerviosismo delatador que la propia concejal del Partido Popular tiene cuando se dirige a mí. No sé si es que soy yo quien la pone nervioso o es que no estaba totalmente seguro de lo que iba a decir. Es decir, fíjense, ha hecho muchas y gravosas declaraciones. Y por eso, porque son muchas, voy a ir una por una desgranándolas y dándoles explicaciones. No a ella, que sé que le da igual lo que la diga, pero hasta que no ha esperado a que se la dé la respuesta por escrito, sino a todos ustedes. Miren, Rocío Pariente ha dicho que el Partido Popular no ha desprestigiado la feria, ni mucho menos. Nosotros no hemos hecho comentarios antes de su valoración o antes de que se haya realizado la feria. No intentes decir, dirigiéndose a mí, que nosotros no hemos querido que esta feria se realizaran y que no hayamos colaborado en la feria. Mire, usted, a lo mejor no, pero ya tienen a sus voceros encargados de que en todos los foros se haya desprestigiado tanto a la feria como a sus organizadores directos. Entiendo que a ustedes directamente no les gusta el coleccionismo, pero lo lógico es que se haga de todo y para todos. Pero he de recordar que en Medina del Campo es la señora Pariente, como concejal de juventud, la primera en traer a una villa una exposición sobre coleccionismo. Y lo hace en una feria de juventud. ¿Qué le pasa, señora Pariente, que antes sí que te gustaba el coleccionismo y ahora no? No, vaya casualidad. La señora Pariente también ha dicho que quizás el concejal se desprestigia solo después de la información que nos ha llegado de la propia empresa que gestiona el albergue municipal, de la persona que está encargada del funcionamiento del albergue, que se puso en contacto con nosotros para decirnos que el concejal de ferias, el viernes a la una y media de la madrugada, con un teléfono municipal, le llamó exigiéndole que abriera el albergue para un grupo de participantes de la feria, amenazándole con quitarle la concesión. Lamento la actuación del encargado del albergue, que antes de hablar con el equipo de gobierno se dirige a la oposición, que en su día le contrató y pasó por alto una serie de incumplimientos contractuales, acuérdense de los famosos yogures caducados, por ejemplo también, las mejoras que nunca realizaron y que este grupo de gobierno le ha exigido que hiciese. En ningún momento ha habido amenazas. Solamente se le solicitó que abriera más tarde a ese grupo de participantes que sí estaban alojados en el propio albergue y que por tanto tenían el carácter de usuarios del mismo. No era cualquier persona a la que se quería alojar. Y es más, en la semana anterior, el propio encargado dijo que no había ningún tipo de problema en abrirles más tarde debido a la programación que se estaba desarrollando en ese momento con motivo de la feria. Por otra parte, también la Edil, del Partido Popular, y cito textualmente, ha dicho que le obligaba a dicha actuación porque él, refiriéndose a mí, era el titular de la instalación y que el albergue no es mío, sino que es de Medina del Campo. Señora pariente, también yo, como también lo sabe usted, sabemos que el titular del albergue municipal no es la Asociación de la Quintana, ni es el gerente, esa persona que la llamó a usted. Es el ayuntamiento y de todos los servicios del ayuntamiento el único servicio competente y, por lo tanto, responsable es la Concejalía de Juventud. Por supuesto que el albergue no es mío, es de Medina del Campo. Y por eso el que se tiene que responsabilizar de que se le dé un uso debido y que no sea un uso indebido por ninguna empresa concesionaria lo que se realice, es un servidor, señora pariente. Por cierto, usted sí que permitió un uso indebido de ese albergue desde el primer momento. También la señora concejal del Partido Popular me achaca que no conozco el reglamento de régimen interno que fue aprobado por todos los grupos políticos, como también dice que, si no lo conozco yo, que no estaba podía haber preguntado a quién sí estaba, ya que el reglamento dice que el horario de cierre es a las doce de la noche. Fíjese, si no me conozco el reglamento de régimen interno aprobado por el Pleno del 28 de junio de 2010, que en el artículo 20, apartado B, se dice claramente que hay que respetar el horario de silencio, que es de cero a ocho. No dice nada de horarios, de salida y entrada. Supongamos que un peregrino, a los que el albergue también tiene que alojar por compromiso de pleno a propuesta del PP, llega a las cuatro de la mañana. ¿Le dejamos en la calle? ¿O se tiene que ir a las tres porque el tren sale a las cuatro? ¿No le permitimos la salida? Eso sí, el encargado del albergue exige que se le ponga horarios para ponerse el despertador. Y usted me dirá, ¿es que eso es una interpretación mía? No, es una interpretación de la administración que, por si no lo sabe, ya se lo digo yo, tiene poder de interpretación unilateral de las cláusulas contractuales y reglamentarias. Prerrogativa que tiene la administración por ley. Y, señora pariente, si usted, como afirmó en su rueda de prensa, no sabe lo que es un contrato, ¿por qué firmó el pliego de prescripciones técnicas del albergue? Le recuerdo que usted fue miembro de la mesa de contratación de la gestión del albergue y, entonces, como concejal de juventud, responsable político completo. Claro, que como era ella la responsable política, así recibimos este equipo de gobierno, el albergue, como lo hemos recibido. Con cosas que usted nunca ha hecho, como fue que este señor concejal, el 21 de agosto de 2011, se fue a sacar las aguas fecales que estaban inundando el albergue, porque en el responsable del mismo se encontraba en él, incumpliendo así también una cláusula contractual que le obliga a estar en él mismo durante todos los fines de semana. Lo cual quiere decir que yo, aun sin estar en el pleno que aprobó ese reglamento, me le conozco mejor que usted que fue la postulante del mismo. Tiene el valor la señora pariente de decir que el albergue no es un hotel y que no quiera yo convertirlo en un hotel. Señora pariente, quien desde el primer momento quiso que el albergue fuera un hotel del feudo del Partido Popular, fue usted que hizo una adjudicación por decreto a propuesta de la mesa que usted mismo presidía, de un servicio público para que ningún grupo político, empresa o ciudadano se enterase de ese hotelito a medida que suponía el albergue juvenil. Y encima tiene la poca vergüenza de decir que yo quiero que se convierta en un hotel. ¡Me lo dice usted! Reprende la señora pariente que si quiere llevar a un hotel a esa gente, pues ya sabe, y que lo pague tranquilamente y pueda entrar y salir cuando quiera. Señora pariente, está usted haciendo apología de la infrautalización de la instalación que hemos pagado todos y cada uno de los ciudadanos y que a un alto precio seguimos pagando. Por lo que si lo que usted quiere es que se vayan a un hotel, no se hubiera gastado el dinero en el albergue, que tal y como lo hizo, mejor no lo hubiera hecho. Ya que este grupo de gobierno lo que ha hecho ha sido dar vida a un albergue que usted nos dejó con la fachada en estado de ruina, otras dependencias en estado lamentable y, por ejemplo, con una cocina sin salida de gas. Y le recuerdo, señora pariente, que este grupo de gente para usted y gente para el albergue y de usuarios para mí tenía su reserva hecha de forma previa y por causas ajenas a la voluntad e imputables a otros servicios previamente contratados, tuvieron que retrasar la hora de entrada en el albergue, por lo cual se recurrió a llamar al encargado para notificarle ese retraso. Y sí, lo hice desde mi teléfono, desde el teléfono que tengo asignado en la línea del ayuntamiento. ¿Cómo quiere sino que me ponga en contacto con él? ¿Subiendo al albergue como él exigía? Claro, es que en la cama molesta mucho que a uno le desvelen en sus horas de trabajo. ¿Se imagina señora pariente que un cirujano exija a la ambulancia que suban al paciente a una hora concreta porque se pone el despertador y se baja a abrir el quirófano? Esto es un servicio público y del mismo modo que el médico de guardia de noche está para atender esas necesidades que se le reclama, también lo está en el responsable del albergue. Porque no olvidemos que esto es un servicio público, no un servicio privado gestionado por una empresa privada y que está acogido a normas públicas. También dice ante los medios de comunicación que no lo dice en el salón de plenos del ayuntamiento que el concejal de juventud no tiene derecho a amenazar ni a medentrar a nadie por su cargo de concejal y si este cargo le queda grande pues ya sabe lo que tiene que hacer y si le da pena dejar su cargo de concejal pues que piense en todas las meteduras de pata que ha hecho porque todavía estamos esperando que nos informe aquella suplatención de personalidad del Facebook. Señora pariente entiendo que usted tenga que atacar lo personal cuando no puede atacar lo político y más cuando este grupo de gobierno en un calendario ferial ha dejado en evidencia los cuatro calendarios feriales que usted como concejal de ferias ha organizado y si usted quiere que vertamos inmundicia sobre las cuestiones personales he de recordarla que al encender el ventilador salpica a todos o acaso se ha olvidado de las imputaciones que el señor Martín Pascual tiene abiertas si se las ha olvidado se las recuerdo yo la rotonda el camino de Velasca Álvaro y otras tantas que irán saliendo que por cierto usted será miembro del equipo de gobierno en aquel entonces o si quiere le recuerdo el riesgo que alguno de sus actuales compañeros de grupo pudo llegar a correr por declaraciones en fundamentos palmeadas también por otro compañero suyo y me parece muy bien que todavía me pide explicaciones por mi Facebook a lo mejor es usted las que nos tiene que dar explicaciones de por qué me lo recuerda cuando ya hay auto de sobreseguimiento si bien ya os he explicado los detalles del mismo y lo he hecho principalmente para que los pseudo concejales que tiene el partido popular esparcidos por todas las redes sociales se enteren de una vez que aquí ha habido muchas denuncias y solo las que ha efectuado el partido socialista han dado la razón al partido socialista manifiesta la señora pariente que el partido popular hemos pedido por registro explicaciones de este suceso y que nos diga por qué ha tenido este comportamiento y que nos dé una contestación convincente lo que me indigna es porque si usted me pide por registro la información sale en una rueda de prensa no esperando la respuesta señora pariente tengo cinco días para contestar a mi mesa llegó dicho escrito el martes a las 14 horas usted dio la rueda de prensa el miércoles en torno a las 11 ¿cómo quiere usted que tenga la respuesta de menos de 24 horas? ¿o es que usted tenía un interés en que no se hiciera pública la respuesta? pues no se preocupe porque no solamente usted sino su grupo sino toda la comisión informativa de juventud y turismo y los medios de comunicación van a tener la respuesta a su disposición discúlpeme pero creo que se ha precipitado y sobre todo por imputarme un delito de amenaza sin antes conocer todas las versiones sobre los hechos señora pariente usted tiene mi teléfono tiene mi correo electrónico usted sabe dónde está mi despacho ¿por qué no me lo ha preguntado a mí directamente? ¿o es que no quiere conocer la verdad? entonces si no quiere conocer la verdad ¿para qué pide ahora explicaciones en los medios de comunicación? creo señora pariente que usted no es convincente de la gravedad de sus imputaciones imputar un delito es otro delito que se llama calumnia y decir que un concejal se ha excedido en el ejercicio de sus cargos sin conocimiento de los hechos y encima decir que he prevaricado también ¿usted sabe lo que es prevaricar? seguro que algún miembro del equipo de gobierno anterior le puede dar nociones de lo que es eso pero usted ¿usted sabe qué decir en un medio de comunicación que prevaricado es difamación y que la difamación es un delito? no lo sabe ¿verdad? pues no se preocupe señora pariente ya se lo comentará el juez cuando le llegue la denuncia y si de algo se me puede acusar es de ser receloso con el bienestar de los ciudadanos y de los ciudadanos de Medina y de hacer cumplir el pliego que usted misma me pide que no haga y yo personalmente no soy como usted que no haga que no haga